Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en nuestro día y ya nos acompaña nuestra coach de vida, Araceli Tejeda, que nos va a hablar de un tema muy interesante, muy ad hoc al mes del amor y nos trae un cuestionamiento, ¿no? Es la diferencia entre el amor y el desamorado, Araceli Bienvenida. Así es, Arely, un gusto estar aquí contigo como siempre. Y bueno, pues sí, efectivamente es un tema bastante controversial. Claro. Porque cada quien tenemos un concepto diferente de lo que es el amor, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay este, digamos que una plataforma o un esquema a seguir de lo que es realmente el amor. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque definitivamente el amor va muy ligado, No solamente a... Sí. No solamente a... Es que yo, yo por ejemplo te preguntaba que cuando hablamos de amor, hablamos de amor propio, hablamos de amor en general, porque sí hay que decirlo, que muchas veces uno mismo se mete a estas relaciones tóxicas por el hecho de que no tenemos ese amor propio que a veces suele llegarnos a faltar o a ocurrir. Entonces es importante también que nosotros como personas aprendamos a identificarlo y a diferenciarlo, porque luego estamos en relaciones y decimos es que me ama, pero la realidad es que a lo mejor no. Bueno, mira, realmente sí el amor, te decía yo que cada quien tiene un concepto diferente de lo que es el amor, pero eso se basa mucho justo en el amor personal, en cómo te visualizas tú y qué merecimiento tienes ante el amor. Entonces en base a eso vas describiendo tú lo que es amor. ¿Cuántas veces hemos confundido el amor por otro tipo de circunstancias? Si te has dado cuenta muchas relaciones de pareja, hablando de pareja, confunden el amor con la idealización hacia una persona. Muchas veces llegas, idealizas a la persona, la diosificas, muy por encima de lo que, de tus creencias, de tus valores, la pones como en primer término, ¿no? Entonces eso es una confusión de lo que es el amor, porque si bien es cierto, el amor empieza por uno mismo, ¿no? Todo aquello que dañe tu dignidad y que dañe tu amor propio no es amor. Pero ¿por qué es tan fácil a veces confundirnos en cuanto a este tema? Porque si bien lo mencionas, luego empezamos a adoptar actitudes que nosotros creemos que les estamos transmitiendo, dando todo el amor que tenemos y la verdad es que no es así. ¿Por qué sucede mucho esto? Mira, sucede eso justo porque muchas veces nosotros, en esa falta de amor propio que tenemos, estamos recibiendo desde la carencia el amor de otra persona. Digamos que aquello que denominas las migajas del amor, que tú consideras que es suficiente para que tú, como no te tienes amor propio, requieres de un signo del que sea, el más mínimo. Aunque no sea un signo real de amor, requieres de eso para sentirte bien, para creer que eso te va a ayudar a ser una persona plena. ¿Cuántas relaciones interpersonales no hay en las que realmente tú te ves envuelto donde tú depositas todo y la otra parte no te está llenando de amor? Muchas veces más bien te está llenando de cosas que te bajan más tu autoestima. ¿Cuántas veces la pareja que tienes te critica y te juzga de cómo eres? ¿Cuántas veces la pareja desea que tú seas una persona que realmente en esencia tú no eres realmente? Entonces ahí estás cambiando tu identidad para convertirte en una persona no auténtica y desde ese momento que alguien te esté exigiendo ser diferente a tu esencia, ya es un desamor. Claro y como consecuencia a veces llegamos a perdernos a nosotros mismos, a dejar de hacer muchas cosas que a lo mejor nos gustan, nos agradan, por el hecho también de querer complacer a los demás y de no tener esa autovaloración que muchas veces es la base de todo. Pero además de esto, ¿qué más se necesita entonces para tener un amor sano, un amor lindo, no solamente con nosotros mismos sino para poder dárselos a los demás? Fíjate que de entrada yo creo que tienes que concebir que no eres una persona que no eres importante o que no eres valor, o sea que no tienes valor si no te lo da una persona que llega a ti. El valor ya lo tienes implícito, realmente las personas que llegan a tu vida se vuelven un complemento para que puedas llevar una vida en común, no necesariamente tiene que venir a complementarte, ni siquiera esa persona va a hacer que tú tengas tu propio amor, como amor propio me refiero. Claro y yo creo que se lo tienes que trabajar mucho en ti porque si bien es cierto el que tú no te tengas amor propio es lo que hace que tú quieras adaptarte a cambiar tu autenticidad y tu esencia para complacer siempre al de enfrente. Cuántas veces también no hay relaciones que prácticamente te secuestran y te prohíben que compartas con personas amadas, a veces hasta con tu familia, con amigos, que te bloquean totalmente, que no te dejan ser tú. Ese tipo de relaciones hay que identificarlas, como yo te decía no hay que perder de vista el amor propio ni tampoco la dignidad como persona, desde ahí cuando tú conservas tu ser y eres quien eres y te comportas desde tu autenticidad y no bloqueas tus proyectos de vida ni a las personas con las que te interrelacionas, desde ahí ya te estás teniendo amor. Qué gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, pues trabajarlo diariamente y no dejarlo a veces abandonado porque luego también te puedes llegar a sentir satisfecho con cosas como tú lo mencionabas, con cosas tan mínimas que no es lo ideal y siempre es con ese afán de querer que le viene a las demás personas, de querer que te acepten y la realidad es que no, y lo hemos dicho mucho aquí que todo empieza desde uno mismo y qué gran responsabilidad luego a veces le damos a la otra persona, de que ay es que él me tiene que complacer en como yo quiero que sea porque si no es como yo quiero yo no voy a ser feliz. Así es, sí, definitivamente hay personas que nosotros elegimos, esto es una elección personal, nosotros elegimos con quién nos interrelacionamos al día a día y si nosotros estamos eligiendo alguien que nos domine, alguien que nos guíe, alguien que determine qué quiere que hagamos, qué no quiere que hagamos y que nos hace perder nuestra autonomía, este, hay que volver a retomarnos a nosotros mismos, ¿no? Es como que te entre ese chip de decir, espérate, o sea, yo no porque él sea un complemento para mi vida significa que va a ser yo y que me va a resolver en la vida porque también muchas veces nosotros depositamos el que otras personas se hagan responsables de nosotros, ¿no? Entonces, desde nuestra responsabilidad, desde nuestro amor propio, hay que ser muy conscientes de que no porque a veces esperemos también un beneficio, llámese económico, todo eso tenemos que aguantar ciertas circunstancias en las relaciones, ¿no? Entonces, muchas veces estamos a conveniencia con las relaciones y eso no es amor, eso es desamor. Ahora sí es muy importante que tú aprendas a elegir a la persona con la que vas a estar, que realmente se compenete contigo, que te dé un trato digno, que te deje ser desde tu autenticidad, que finalmente, si tú tienes un proyecto de vida, se unifique a tu proyecto de vida, no necesariamente que haga lo que tú quieras, sino que simple y sencillamente lleguen a un acuerdo. En este punto de las relaciones interpersonales, todo debe de ser democrático, ¿no? Sí. Donde sea un ganar, ganar. Claro, y hablarlo y plantearlo, y si de plano no es la persona que a lo mejor tú esperabas o que no va de la mano de lo que tú piensas o de tus, digamos, intereses en común, al menos hablando de amor, pues sí, lo ideal sería como tipo mejor retirarte antes de que te afecte personalmente. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios precisamente de tener un buen amor? Bueno, los beneficios son muchísimos, ¿no? La verdad es que, bueno, primero quiero comentarte, eso que tú dijiste es básico, porque hablando del daño que te llega a hacer una relación tóxica, puede ser un daño físico o psicológico. ¿Cuántas veces también hay relaciones donde recibes ese tipo de agresiones que muchas veces te pueden llevar a casos muy extremos, donde puedes no solamente perder emocionalmente tu estabilidad, sino que muchas veces físicamente te ves vulnerado. Entonces, hay que valorarlo, ¿no? Así es. Y hablando de amor, yo creo que hay una frase que dice que hay que, el amor entre dos egos, porque es entre dos egos, tiene que ser con ternura, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tienes una relación con ternura, donde tú eres una persona generosa y compasiva, te vuelves más empático con la persona, tienes que ser también una persona que siempre tengas una muy buena comunicación y que llegues a lograr realmente compenetrarte para llegar a un fin en común, que es el estar bien. Claro que sí, y siempre tenerlo en cuenta. El amor propio es lo más importante y lo único que nosotros necesitamos. Y no lo tenemos que andar buscando ni en una persona, ni en cosas, ni en nada más. Así es, correcto, es correcto. Muchísimas gracias, Araceli, por esta gran reflexión que nos planteas el día de hoy. Pero para toda esa gente que quiera contactarse contigo, compártenos tus redes sociales. Claro que sí, me vas a encontrar en Facebook como Araceli Tejeda, en Instagram como Araceli.coach y mi teléfono es 449-433-6188. Nuevamente, muchísimas gracias, Araceli. Con todo el amor y el gusto estoy aquí con ustedes. Nosotros ahora nos pasamos a otra pequeñísima pausa promocional, pero no se vaya que todavía tenemos mucho más aquí en nuestro día.